Hola, ¿cómo estás? Te quiero contar que ya tenemos nuestro tercer taller online y hoy día tengo una novedad que de seguro te va a gustar. Vamos a pintar una maceta. Vamos a pintar esta linda ilustración de fondo marino sobre esta maceta. Ustedes pueden ver que hay muchos colores vibrantes y también muchos detallitos. Les voy a enseñar de técnicas, procesos y tips. Esta maceta es de plástico, pero por las técnicas que yo les voy a enseñar ustedes van a hacer que esta no solamente sea decorativa, sino que sea funcional y que la pintura no se vaya a salir. Además, estas técnicas ustedes las van a poder aplicar a otro tipo de macetas. No solamente las vas a poder colocar dentro de tu casa, sino que también en el exterior. Este taller lo vas a poder ver cuantas veces quieras durante todo un mes. Lo puedes ver desde tu celular y también desde el computador y en la comodidad de tu hogar. Así que si quieres colocarle color a tus macetas, este es tu taller. Envíame un directo.